Bueno, la Procuraduría General de la República solicitó al Gobierno de Colombia la extradición del dominicano Matías Castro, presunto autor intelectual de la muerte del periodista José Silberrio, ocurrida en La Romana en el año 2011. Tessy Sánchez, vocera de la entidad, dijo que la petición se canaliza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros como Estado, pues, confiamos plenamente en la colaboración de las autoridades internacionales para hacer posible, como hicimos hace poco la extradición del ciudadano francés Christophe Naudín, pues que también en este caso podamos traer a la mayor brevedad posible y dentro del marco de los acuerdos internacionales, pues a este señor Avelino, Matías Avelino Castro. A Castro las autoridades dominicanas la vinculan a otros cargos delictivos como lavado de activos y porte ilegal de armas.